¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! El Cabello Saucedo, lamentablemente, después del partido, se fue un choque, pero tremendo en ese partido de ayer, en la victoria frente a Aurora, salió muy mal, salió de la cancha tranquilo, incluso hasta marcó, me parece, el Cabello Saucedo. El último gol del partido. Sí, pero después cuando llegaba a la casa, se desvaneció, una situación complicada, pero se va recuperando. Las caras, nos encontramos mañana. Mañana estamos con más información, permiso. Chau, chau. Luego de recibir ese duro golpe en el compromiso frente a Aurora, Carlos Saucedo, en la madrugada de hoy, fue ingresado de emergencia a la clínica Aurora. Bueno, él tuvo un traumatismo cráneo encefálico leve. En el partido, justo en el primer tiempo, sufrió un golpe, un empujón. Continuó jugando. En vestuarios, lamentablemente, se sintió mal, malestar general, dolor de cabeza intenso. Nos preocupó mucho, entonces fue por el motivo que lo trajimos a la clínica a hacerle estudios complementarios. Por el momento, la situación no pasó mayores, ya que solo fue un susto. Sí, el doctor Oscar Gallada lo está viendo, el neurólogo. Hablamos ya con él, gracias a Dios, solo fue un susto. El examen de tomografía no mostró patrones anormales, no hay daño neurológico ni nada, entonces él está en observación, se quedó toda la noche en observación. Esperemos que hoy, en el transcurso de la tarde, ya se ha dado de alta. Lo que sí es cierto, que esté en duda su participación frente a Royal Party. Esperemos que no, vamos a valorarlo bien. No creo que sea baja. Estamos con la mente positiva para que no sea baja para el compromiso del día sábado. Presentado por